Este día 10 de diciembre recordamos el nacimiento de Kenneth Branagh. Nació el 10 de diciembre de 1960. Kenneth Branagh es un director, guionista y actor cinematográfico y teatral británico. Es muy reconocido por haber dirigido y actuado en muchas adaptaciones de obras clásicas chexperianas en el cine, de las cuales sobresalen Enrique V en 1989, por la cual fue nominado al Oscar como Mejor Director y Mejor Actor, Otelo en 1995 y Hanglet en 1996, por la cual fue nominado al Oscar al Mejor Guión Adaptado, en muchas de las cuales colaboró con su ex esposa, la actriz Emma Thompson. Como actor, su presencia ha sido destacada en producciones tanto de cine como de televisión, como Wild Wild Wilds en 1999, The Rock to El Dorado en el año 2000, La Solución Final en el año 2001, Harry Potter en el año 2002 y Valkyria en el año 2008, entre otras. En el año 2011 fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto, al encarnar a Laurence Oliver en la cinta My Weight with Madeleine. Como director, su diverso trabajo también ha sido reconocido. Algunas de sus producciones son Morir Todavía en 1991, Suan San en 1992, por la cual fue nominado al Oscar al Mejor Cortometraje, y Frankenstein en Mary Shelley en 1994. En el año 2011 dirigió la superproducción Thor, que fue un éxito de taquilla a nivel mundial, recaudando más de 400 millones de dólares. Branagh es uno de los directores, actores más respetados en su país y ha acaparado candidaturas a los premios más prestigiosos del cine, entre ellos, cinco nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro, y ha sido premiado con un Emmy y tres BAFTA. En el año 2018 le fueron dadas las llaves de la ciudad de Belfast. En 1995 dirige la película de bajo presupuesto en lo más crudo del crudo invierno, que apenas sitúa exhibición en muchos países, y que narra la historia de un atípico grupo teatral que pretende montar Hanglet en un pequeño pueblo rural. Esta película contó con la veterana Joan Collins.